Solo un vaso de agua con bicarbonato de sodio hará esto a tu cuerpo. Imagina obtener diversos beneficios para la salud consumiendo agua con bicarbonato de sodio, una mezcla sencilla y económica. Suena demasiado bueno para ser cierto, ¿verdad? El hecho es que muchos médicos consumen y recomiendan beber esta mezcla, ya que sus efectos beneficiosos están comprobados. En este video exploraremos todos los beneficios que puede aportar el agua con bicarbonato. Te contaremos cómo preparar correctamente esta solución y cuáles son sus contraindicaciones. Antes de continuar quiero que sepas que si estás lista para transformar tu piel, hoy es el día. Aye Natural se acaba de lanzar dos productos que cambiarán tu vida. Radiant Curves, di adiós a la flacidez y ola a la firmeza. Ripple Repair, transforma tus estrías y cicatrices en piel suave y radiante. Tienen ingredientes naturales, dan resultados visibles y tu confianza totalmente renovada. Te dejo el link en la descripción. Disponible en Amazon. Haz clic y transforma tu piel hoy mismo. Un uso importante de la mezcla de agua y bicarbonato está relacionado con el funcionamiento de nuestros riñones. Estos órganos desempeñan un papel crucial en el filtrado de la sangre y la eliminación de residuos y toxinas del cuerpo. Cuando el pH del cuerpo está desequilibrado debido a una acidez excesiva, los riñones pueden tener dificultades para realizar sus funciones de forma eficaz. Beber agua con bicarbonato sódico ayuda a neutralizar el ácido del organismo, aliviando la carga de trabajo de los riñones y facilitando la eliminación de toxinas a través de la orina. Otro grupo de personas que pueden beneficiarse de beber agua con bicarbonato son las que sufren acidez estomacal y malas digestiones. Cuando sientas esa incómoda sensación de ardor en el pecho o la garganta, normalmente causada por un exceso de ácido en el estómago, una simple solución de bicarbonato de sodio en agua podría ser la respuesta. El bicarbonato sódico desempeña un papel crucial en la neutralización de la acidez estomacal, aliviando el ardor y las molestias. Y cuando el entorno estomacal se vuelve menos ácido gracias al bicarbonato sódico, el hígado puede concentrar toda su energía en eliminar las toxinas de la sangre. Para el sistema respiratorio, una solución de agua con bicarbonato también puede ser importante. Esta bebida puede ayudar a limpiar los bronquios y facilitar la eliminación de mucosidad. Gracias a sus propiedades alcalinas, el bicarbonato de sodio puede ayudar a reducir la viscosidad de la mucosidad en los pulmones, haciéndola más fluida y fácil de expulsar. Esto es especialmente útil en casos de congestión o tos persistente, en los que la mucosidad puede volverse espesa y difícil de eliminar. ¿Sabías que enjuagarse la boca con una solución de agua y bicarbonato puede ayudar a combatir el mal aliento? Así es. El bicarbonato puede neutralizar los ácidos de la boca que contribuyen al mal olor y también tiene propiedades antibacterianas que reducen la cantidad de bacterias presentes en la boca. Por supuesto, este hábito no sustituye al cepillado y el uso del hilo dental, pero puede ser una ayuda adicional para quienes sufren de mal aliento. Y los beneficios no acaban ahí. Esta solución también funciona como un microesfoliante natural que elimina las manchas superficiales de los dientes, revelando una sonrisa más blanca y radiante. Para conseguir este efecto, enjuágate la boca con la solución de bicarbonato y agua una o dos veces por semana para no desgastar el esmalte dental. Este enjuague también puede ayudar a reducir la inflamación y el sangrado de las encías en personas que sufren gingivitis. No podíamos dejar de mencionar que beber agua con bicarbonato también puede reforzar el sistema inmunitario. Esta mezcla, a través de sus propiedades alcalinas, ayuda a equilibrar el pH del cuerpo, promoviendo una reducción de la inflamación crónica y proporcionando un entorno más favorable para que las células de defensa del organismo funcionen correctamente. Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es la forma correcta de preparar esta solución? Es más sencillo de lo que imaginas. Basta con añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio a un vaso de unos 200 ml de agua tibia o a temperatura ambiente. Remueve bien hasta que el bicarbonato de sodio se disuelva por completo en el agua y bebe lentamente. Dependiendo de la finalidad, como aliviar el ardor de estómago u otros síntomas digestivos, es aconsejable beber la solución con el estómago vacío. Sin embargo, a pesar de promover una serie de beneficios, beber agua con bicarbonato de sodio puede no ser adecuado para todo el mundo y tiene algunas contraindicaciones importantes. Las personas con presión arterial alta deben evitar el consumo excesivo de bicarbonato de sodio, ya que puede aumentar los niveles de sodio en la sangre y empeorar la condición. Las personas que sufren de insuficiencia renal o enfermedad renal crónica también deben evitar el bicarbonato de sodio, ya que puede alterar el equilibrio de electrolitos en el cuerpo y la función renal. Además, las personas con problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca congestiva deben consultar a un médico antes de consumir bicarbonato sódico, ya que puede afectar al equilibrio ácido-base y a la función cardíaca. El bicarbonato sódico también puede interactuar con ciertos medicamentos, como los antiácidos y algunos antibióticos, por lo que es esencial consultar con un profesional sanitario antes de iniciar cualquier régimen de consumo regular de bicarbonato sódico, especialmente en dosis altas o durante largos periodos de tiempo. Además de mezclar agua con bicarbonato de sodio, otra combinación puede ser poderosa para nuestro cuerpo, y lo mejor de todo es que también está hecha con ingredientes cotidianos. Hablamos de una mezcla de agua y sal. Así es, cuando se consume en la proporción adecuada, esta combinación puede ayudar a nuestro cuerpo de varias maneras. Una de ellas está relacionada con la rehidratación. Imagina que has realizado una actividad física intensa o tienes diarrea y tu cuerpo tiene sed de agua. Beber agua con sal ayuda a recuperar los electrolitos perdidos, como el sodio y el cloruro, que son esenciales para mantener el equilibrio hídrico y el correcto funcionamiento de los músculos. Esto significa que el agua salada no solo repone los líquidos perdidos, sino que también ayuda al cuerpo a retener esta agua de forma más eficaz, combatiendo la deshidratación más a fondo que el agua simple. Para preparar una solución rehidratante, mezcla aproximadamente media cucharadita de sal en un litro de agua y bebe a sorbos. Esta proporción es ideal para garantizar una ingesta segura de electrolitos sin sobrecargar el sistema, favoreciendo una hidratación eficaz. Beber agua salada también puede favorecer una mejor digestión al estimular la producción de enzimas digestivas y ácido clorhídrico en el estómago, esenciales para la descomposición eficaz de los alimentos. La sal aporta minerales como el sodio y el cloruro, que son necesarios para la producción de jugos gástricos, ayudando a que la digestión se inicie más rápidamente y sea más completa. Beber esta solución en pequeños sorbos a lo largo del día, especialmente antes de las comidas, puede facilitar la digestión y la absorción de nutrientes y aliviar molestias digestivas como la hinchazón y la indigestión. El agua salada también puede mejorar la salud de la piel al aportar minerales esenciales que ayudan a hidratarla y equilibrarla. La sal contiene minerales como magnesio, calcio y potasio que ayudan a mantener la piel hidratada, reducen la inflamación y favorecen la cicatrización. Estos minerales también ayudan a equilibrar los niveles de pH de la piel, combatiendo afecciones como el acné y el eczema. Para preparar la mezcla, disuelve media cucharadita de sal en un litro de agua filtrada. Bebe esta solución a pequeños sorbos a lo largo del día. Esta bebida puede ayudar a que tu piel esté más tersa, firme y tenga un aspecto más saludable. Y por supuesto, si hablamos de agua salada, no podemos dejar de mencionar los beneficios de bañarse en el mar. Para quienes viven en regiones costeras, este hábito favorece la salud de la piel por varias razones. El agua de mar es rica en minerales como magnesio, calcio, potasio y sodio, que pueden ayudar a nutrir y revitalizar la piel. Estos minerales tienen propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes que pueden ayudar a aliviar afecciones cutáneas como el eczema, la psoriasis y el acné. Además, la sal marina puede actuar como esfoliante natural, eliminando las células muertas y favoreciendo la renovación celular, dejando la piel más tersa y luminosa. El agua salada también puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea, lo que favorece una piel más sana y nutrida. Sin embargo, es importante recordar hidratar la piel después de nadar, ya que el agua salada puede ser deshidratante. Al igual que con el agua bicarbonatada, también es importante mencionar las contraindicaciones del consumo de agua salada. Las personas con hipertensión, enfermedades renales o problemas cardíacos deben evitar esta práctica, ya que el exceso de sodio puede agravar estas afecciones, provocando un aumento de la tensión arterial y una sobrecarga renal. Además, el consumo excesivo de agua salada puede causar deshidratación, ya que la sal puede extraer agua de las células y llevarla al tracto gastrointestinal, lo que provoca la pérdida de líquidos. Las personas con afecciones como insuficiencia cardíaca congestiva, edemas o que sigan una dieta con restricción de sodio también deben evitar esta práctica. Como especialistas en el tema, estamos aquí para ayudarte a implementar de manera segura y efectiva el consumo de agua salada o agua con bicarbonato en tu rutina diaria. No importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes separar una cita con nosotros para asegurarte de que estas mezclas sean adecuadas y seguras para tus condiciones de salud específicas. Esperamos que esta información sobre las propiedades beneficiosas de estas sencillas mezclas te haya resultado útil. Recuerda que estamos a tu disposición para guiarte en este proceso y responder cualquier duda que puedas tener. Tu salud es nuestra prioridad y estamos comprometidos a ayudarte a que alcances tu máximo bienestar.